Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo que me sigo arriba de la pista Y que me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy siente pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, vendimos pagamos Arriba y abajo, vendimos pagamos nunca Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigo, amigo Oh, 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 oh Seamos más que amigos Oh, oh, oh Seamos más que amigos Oh, 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 oh Seamos más que amigos Oh, oh, oh Seamos más que amigos Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Solo que me siga el ritmo de la pista Y que me caiga como chica de revista Vives conmigo hasta el tiempo en la pista Cuenta comerte solo con una pizca Arriba ya vamos Venimos, pagamos Arriba ya vamos Venimos, pagamos, nunca Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Oh, oh, oh Seamos más que 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 amigos Oh, 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 oh Seamos más que amigos Oh, oh, oh Seamos más conmigo Seamos más conmigo Seamos más conmigo